El exilio del opositor venezolano Edmundo González Urrutia ha generado preocupación en varios gobiernos latinoamericanos y de Europa, así como en organismos internacionales como la ONU y la OEA, que consideran que la medida socava aún más cualquier posibilidad de diálogo en Venezuela. González Urrutia llegó a Madrid este domingo tras pedir asilo al considerar que en su país sufría persecución política y judicial después de las presidenciales del 28 de julio, cuya victoria oficial fue otorgada por el Consejo Nacional Electoral a Nicolás Maduro un resultado validado posteriormente por el Tribunal Supremo de Justicia. El gobierno de Colombia lamentó este lunes la salida de Venezuela a Edmundo González y reafirmó que el proceso político en el hermano país y en cualquier país de las Américas debe estar rodeado de plenas garantías. El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, señaló que la salida de González Urrutia es consecuencia de las medidas antidemocráticas de Maduro y que su país apoya al opositor en su llamado a continuar la lucha por la libertad y la restauración de la democracia. Chile lamentó el exilio forzado al opositor y reiteró el llamado a que se respeten los derechos humanos, las libertades fundamentales y la integridad física de todos los venezolanos y venezolanas. Por su parte, Paraguay reiteró su compromiso con el pueblo de Venezuela y reclamó el respeto irrestricto a los derechos humanos, a las libertades fundamentales y la restauración inmediata del Estado de Derecho en ese país. Entre los organismos internacionales, la ONU advirtió que la salida de González Urrutia claramente no es el fin de la crisis postelectoral y señaló que sigue estando muy preocupada por la situación en Venezuela. También la Organización de los Estados Americanos acusó al régimen autoritario venezolano de haber forzado el exilio de González, al que el organismo considera el ganador de las elecciones presidenciales. Y por su parte, el gobierno español rechazó este lunes la versión de que mantuvo negociaciones con el Ejecutivo venezolano para la salida de González Urrutia e insistió en reclamar al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, la publicación de las actas electorales. El ministro español de Exteriores, José Manuel Álvarez, afirmó que González recibirá asilo en España, solicitado por el propio opositor, y aseguró que España no ha aceptado ninguna exigencia ni ha habido ninguna negociación con el gobierno venezolano para facilitar su salida del país. Gracias por ver el video.